Verá que me arropo Verá que me arropo ¡Hace mucho frío! ¡Buenos días, cuchubletilla! ¡Buenos días, cuchubletilla! ¿Qué tal estáis, cositís bonitas? Pues aquí, en Villacuuchufletillos Amanece un día ¡Junto a papá! ¡Eeeeh! ¿Qué pasa, Martín? Ven, ven con papá Ven Y normalmente Que normalmente Siempre está en el trabajo Pero y no ¡Ekari! ¿Qué? ¿Sientes lo mismo por mí? ¿Qué pregunta es esa? ¿Que de la primera vez? ¡Claro que no! ¿Que me desperte contigo? Luna, ¿qué? ¿Tú te acuerdas de la primera vez? ¡Claro! Oye, ¿no? ¡Hola! Pues hacemos tag ¿Cuándo fue la primera vez? Uy ¿Cuándo fue? Te lo voy a decir No, dime no, ¿cuándo fue? ¿Que no? ¿Que no te acuerdas? ¿Que no te acuerdas? No, te has puesto la comiseta al revés ¿No te acuerdas? Tú tampoco ¿Qué pasa? ¿Que eres yo ahora o qué? No, mira, te lo voy a decir al vídeo ¡Aaaah! Pues sí que se acuerda, sí En unas vacaciones ¡Hola, Martín! ¡Qué guapa! ¡Besito! 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 Tírele un besito a la cámara ¡Besito! Tírele un beso Pero sí, tira Tenemos que levantar a recoger, Kari ¡Besito! 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 Bueno, chicos Bueno, Cuchofletillas, estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo? La comidita. Vamos a hacer arroz con champiñones y jamón. Pero Jonathan con tomate y salchichas. O sea, Jonathan sin... Sin champiñones ni jamón. Solo con tomate y salchichas. Y mira, Jonathan ya está en vacaciones. Pues supone nuestro calendario. Aquí, aquí. Vuelvo aquí. Mira. Pero estoy aquí ahora. Qué bien, ¿no, Karin? Que cumple de mami aquí. Y el del canal de YouTube también. Sí, cumplimos años. El canal de YouTube y yo. El mismo día cumplimos. El canal de YouTube y yo, el mismo día. Y luego Martina, el día 19, revisión y vacuna. Se le toca. Pero es 15 meses. Y ya estábamos aquí tonteando con el cubo de Rubi. Porque es el cubo de Rubi que hace poco lo ha adquirido. Y se lo lleva hasta para ir al trabajo. Venir, ir y todo eso. Soy así. Tamara, Tamara. Sí, lo voy a deshacer en tiempo récord. Esa Martí como mola se merece una trola. ¿Ya? Es que creo que te lo estoy haciendo. Luego me pongo en serio y no consigo ni tres juntas. Pues resulta que Jonathan se compró esto. Bueno, se cogió esto hace... Uy, ¿qué ha visto a Elsa? Mirad qué plato más rico y más sabroso me ha preparado mi marido. ¿Me diréis que no tiene buena pinta? No tiene buena pinta. Tiene buena pinta. A ti no te tiene buena pinta porque no te gustan las setas. Pero está riquísimo. ¿Y él? Arrojo en tomate con salchichas. A ti no tiene buena pinta. Toma. Y Martina está comiendo lo mismo que yo, que le está dando de comer su padre. Pero como estamos en la penumbra, no veis nada. Bueno, muchos fratillas, pues ya me he arreglado. ¿Por qué nos tenemos que bajar ahora a la calle? Porque principalmente Jonathan se quiere ir a cortar el pelo. Porque ya lo tiene largo y esas cosas. Y como ya está de vacaciones, pues va a aprovechar. Y bueno, pues ya me he maquillado, como veis aquí. Nada, me he hecho lo mismo de siempre. Cada día, lo que me suelo hacer diariamente por rapidez, prisas, versatilidad, como lo queráis llamar vosotras. Pero es algo muy sencillo. Y bueno, pues si alguna vez queréis que os haga lo que me suelo hacer yo, que es algo muy básico y muy normal, pues me lo podéis dejar en los comentarios. Y un día os enseño, pues como me maquillo. Aunque debo decir, por desgracia, yo no soy ninguna experta. Así que yo me maquillo como puedo, básicamente. Eso sí, os voy a enseñar mis maquillajes para que los veáis. Yo de base de maquillaje, la que suelo usar últimamente y que es un descubrimiento que he hecho hace poco, pero que me encanta y estoy muy enamorada. Es esta, la Air Matte de Bourjois. Esta es la 03 My Beige. No, Beige Clar. Y bueno, yo normalmente suelo usar el base claro en todas. Y esta está genial porque es para pieles mixtas, tirando a grasas. Y lo bueno es que yo, por ejemplo, tengo la piel deshidratada, pero esta no me la deshidrata más. O sea, esta me la hidrata bastante, me la deja bastante mate y me la deja bastante natural. A mí sinceramente me gusta mucho y su precio ronda como los 13 euros. Luego, uso de corrector esta que es de la marca Essence, que es muy baratita y a mí sinceramente hay cosas que me gustan muchísimo. Esta es la Alabuat Matte, ya sabéis que mi inglés es demasiado, demasiado. Esta es el Diet Matte Beige, como os digo, yo todo lo he utilizado, el beige, el beige claro. Y nada, esta está muy bien porque la verdad es que no se me cuertea por aquí arriba en el párpado móvil. Me gusta bastante como cubre, me lo deja bastante natural y pues eso, que también es mate. Así que me gusta mucho. Y cuesta como 2 euros, 40 o cosas así, súper baratita. Luego yo me la suelo extender con una esponjita de estas que suelen vender en el Mercadona. Aunque quiero probar la Beauty Blender, que tiene muy buena falda. Pero eso es con lo que normalmente me suelo expandir el maquillaje. Luego, de blush o de colorete, estoy usando este, que es de Astor. Me gusta mucho. Este es el 06 Puchy Pink. 06 Puchy Pink. Es el que llevo ahora mismo. Te deja así como un brillito, más bien como si fuese así un bronceador, iluminador. No sé, me gusta mucho. Están rotos porque Martina me los tiró una vez y están todos hecho polvo. Pero os voy a enseñar cómo viene por dentro. Porque aparte, bueno, lo que os digo está sucio porque Martina me lo rompió y está lleno de polvo. Te viene con una brochita y con un espejito. Y están genial. La verdad es que yo la brocha sí que la utilizo bastante. Luego, el rímel. Yo me suelo rizar un poco las pestañas. Y luego lo que me he hecho es esta. La Bourjois Volumen One Second Ultra Black. Esta es de volumen. A mí prefiero el volumen antes que la longitud. Aunque yo tengo más volumen que longitud. Pero no sé, me gustan que estén bastante bien definidas. Y que la máscara sea bastante negra. Y esta la verdad es que me encanta. También vale alrededor de 13-14 euros. La marca Bourjois es un poquito cara. Pero es que de verdad, o sea, estoy súper enamorada de esta máscara de pestañas. Y me encanta. Luego para fijar las cejas. La que estoy utilizando es... Este que se llama Brown This Way. De Rimmel London. El color 525. Me gusta bastante. Hay más tonos. Este es un tono medio tirando a oscurito. Pero bueno, si soy más rubitas, pues que hay más clarito. Y el Gupillon es así. La verdad es que me cubre bastante bien lo que son los huequitos, las calvitas que tengo en las cejas. Y me las fija bastante bien. No sé, me gusta bastante. También vale alrededor de 3 euros. Está súper barata. Y luego de delineador, o uso este, el Scandalize. Que es el de 24 horas. Que a mí 24 horas no me dura nada. Pero ni el maquillaje que dura 16 horas. Nada. A mí no me dura tanto. Porque soy la tip que se va restregando en todos los lados. Así que vamos, que ni de coña. Este es el Jumbo. Jumbo. A ver si puedo abrirlo. El Jumbo en rotulador. ¿Vale? Y este es el Ultra Black. Y este no me acuerdo muy bien cuánto me costó. Pero creo que sobre unos 5 euros. Y este que es el que llevo ahora puesto. Que es el que más me gusta. Pero porque es en pincel. Y yo pues como que me manejo mejor haciéndome el eyeliner con pincel. Este es de Avon. Este es de Avon, ¿vale? Y me lo trajo mi abuela porque una vez tiene una vecina que es distribuidora de Avon. Y le pidió y tal. Y no sé. La verdad es que no lo he utilizado hasta ahora. Pero ahora que lo he utilizado me gusta bastante como me queda. Porque no queda demasiado brillantoso. Queda mate. Y no sé. Fija bastante bien. Y me manejo muy bien. Y luego para los labios suelo utilizar la vaselina de toda la vida. La rosa. La que se vende en farmacias. Porque tengo los labios súper secos. Y ahora, por ejemplo, el que llevo puesto. La verdad es que el color de labios sí que suelo cambiar más. Porque a lo mejor a veces me apetece llevar los rojos. Otro burdeos. Otro día marrones. Pero bueno. El que llevo ahora es este de Essence. Que está borrado el nombre. Pero bueno. Cuesta como tres euritos o así. Y esta es ahora de la temporada de ahora. Y es así, ¿vale? Es como tipo gloss. Pero dura más que un gloss. Y bueno. Pues queda bastante... Natural. Es como que le da un color a tu... Un poquito de color a tu labio. A mí me gusta. Vaya. Y pues eso. Pues ya os he enseñado un poco mi maquillaje diario. Y nada. Pues eso. Voy a vestir a la Peque. Me voy a vestir yo. Y nos vamos a bajar a la calle. Mirad qué guapa mi chica. Y ya está preparada para irse a la calle. Ahora. Adiós. Pero qué guapa. Cuchupletillos. ¿Os acordáis que el día del carnaval fui a descargar unos zapatos míos? Y bueno. Pues me pasé por el Benetín y le he cogido cositas a Martina. Que esta es una de las cosas. Es una camisa blanca. Así como con cuello mau creo que se llama. Con esos detalles así súper bonitos. En blanca. Es así primaderal ¿vale? Porque es así un poco transparentosa. Y finita. Por eso se la cogí un poquito más grande. De la talla 1 a 2 años. Y estaba en el 70%. Valía 19,95. Y me costó como 6 euros. Súper baratita. Y luego estos pantalones. Que son así como desgastaditos. No sé. Así un poquito rotos. Pero molan un montón. Son muy gorditos. Están genial. De calidad muy muy buena. Y esta solo quedaba talla 0 años. Que es talla 1 año. O sea. De 1 a 18. Lo que viene siendo de 1 a 18. Y estaban al 70%. Valían 27,95. Y me los llevé por unos 9 euros. Y la verdad es que es tan genial. Por ese precio. Y la verdad es que Benetton. Tiene cosas así de muy buena calidad. Y a mí me gusta bastante. Así que. Por si queréis ir. Y echarle un vistazo. Pues que en Benetton. Hay cosas muy 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 monas. En las segundas rebajas. Al 70%. Y que las aprovechéis. Guapa. Buenita. Curta. Este pelazo. Soy sexy. A mí es que me da vergüenza. Me da vergüenza porque. Que tupe. Porque la gente nos mira como si estuviéramos en épocas pasadas. Si habláramos así. A una cámara o con un palo. Hace cuánto. Yo qué sé. 200 años. Nos mandaban a la escuela. Por. Por brujería. ¡Brujería! ¡Perece! No sé si nos oirán algo con el aire. Con el aire. Nos ha salido a mitad de aquí. La mativa con elástico. Que llevo dentro. ¡Hola! Y así que nada. Vamos a ir. Si nos cortamos el pelo. Ay, qué le da vergüenza. Me dice que hay que ir con un palo. ¿Selfies o un canteo? Es más canteo todavía. Mira por ahí. Ah, mira. Hay alguien delante. Me está juzgando ya. No me juzgues. La gente no juzga. Somos nosotros los que pensamos mal de la gente. Bueno, y poquita cosa más. Yo ahora cuando veo a una persona así por la calle o con una cámara digo, mira, un youtuber. Un youtuber. Saludas. Soy Clarice, suscríbete. Que vamos a que se corte Jonathan el pelo. Como ya he dicho yo. Lo tiene que decir ella. Largo. Que el pelo largo se puse adelante. Pero no quiero que se corte la barba porque a mí me gusta mucho así. No, la barba la recortaré luego cuando venga. Pero no quiero. Sí, 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 lo haré. No. Mira, esa mujer me ha juzgado. Vamos para acá. Pero no íbamos en Tramblea. Ah, bueno, pero da igual por ejemplo. Mira, el del coche nos acaba de juzgar también. Mira, el policía que va a nosotros al lado dice, hasta los detengo. Toma. Sí, pues. Me pueden tirar ahora mismo así fácilmente encima. Cinco años. Nada. Sí, bueno, diez euros para cortar el pelo, ¿no? De bien. Una vez me paró la policía. Voy a contar, voy a contar mi experiencia. Pon un título. Mi experiencia con la policía. No, voy a poner anécdotitas de Jonathan. Espera, voy a hacer el palo más corto. Mi experiencia con la policía. Eso sí que te juzgaron. Es como me juzgaron sin saber. Es una basura de experiencia, pero no voy a contar. Una anécdotas, era. No voy a contar. Y estaba yo, vamos andando ya. Estaba yo, vine a trabajar. Como siempre, venía con dos compañeros que eran también de... Y en Renfe, a partir de las diez o nueve y media, deja las puertas abiertas. ¿Sabes? O sea, no tienes que ticar. Y yo iba con el bono, transporte. Y yo no sé en qué estaba pensando. Estaba hablando con ellos, con mis dos compañeros. Tiqué para nada. Tiqué y ya está. Y para nada. Y a lo que se rieron mis compañeros. Y uno hizo así mientras se ría. Y había la policía. Estaba allí en Renfe vigilando a ver supongo quién entraba. Y nos dije, bueno. ¿Puedes acercar un momento? Madre mía, me dice, dame el DNI. Y digo, pues toma el DNI. O sea, no sabía ni que estaba censado. Así que nada. ¡Croz cagalacioso! ¡Croz cagalacioso! ¡Croz cagalacioso! ¡No es buena! ¡No te da risa! Pues es una historia muy buena, ¿eh? Y la cuento muy bien. También una historia muy anécdota muy buena. Ya verás. Yolanda y yo nos conocíamos, pero al principio, como ya sabéis, algunas nos llevábamos mal. Sí. Seguimos llevándonos mal, ¿eh? Yo no sé por qué decir algunas, ¿sabes? O al principio. ¡Calla! O sea, entonces, él jugaba en un colección, en nuestro colección, jugaba a fútbol. Y cogía, y yo me subí a un tejado, porque yo subí, pues muy bien, muy valiente, me subía, rectaba. ¿Rectaba? No, trepabas. Trepaba y me subí a un tejadito que había, como una caseta. Yo me la sé y al final no es una mierda, ¿eh? ¿Pasaba que es la tuya? Y el caso es que me quedaba ahí y luego todos se bajaron, cuando ya acabó el partido. Y yo me quedé arriba y no sabía bajar. Y yo no tan... ¡No me ayudó! O sea... No, 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 pero... Y lo que me reí. No, tienes que bajar tú sola, riéndose todo de mí. Pero es que no éramos pareja todavía. ¿Por eso? Bueno, pues te ayudas. Ahí te conquiste. Cuando te enseñé que las cosas se hacen por sí mismo. ¿Qué? ¿Qué falso es? ¿Qué falso? O sea, no bajaba la galla ni por no verle. Vamos. Bueno. Ah, y pues eso, me dejó ahí arriba pues como media hora o una hora ahí subida. Y no podía bajar y nadie me ayudaba. Hasta que cogí yo, que era muy valiente, y salté. Era muy alto, Tamara. Seguro que saltaste. ¡Salté! Seguro que saltaste eso. No saltaste, no saltaste. ¿Cómo vas a saltar de ahí? ¿Estás loca o qué? Que sí. Venga, vale. Que alguien me ayudó y salté. Un chico único que había allí. Vale. Que jugaba con vosotros me ayudó. Bueno. Pero tú no. Bueno. Bueno. Eras todo un caballero. Moraleja. Y no te voy a contar. Ya nos cuento lo que me pasó un día que íbamos a ir a la piscina. Moraleja. No te subas a más sitio. Te subas porque no sabes bajar. Entonces, sí, eso es verdad. Y el día de mi cumpleaños vamos a hacer un mini viaje de un día. Bueno, es que vamos a ir a un sitio y luego vamos a volver. Ya está. Vamos a hacer un mini viaje de un día. Vamos a... En un principio vamos a ir a... A la nieve. A la Sierra de Madrid. Sí, pero como sabéis este año no ha nevado mucho. Pero ponía que no nevaba hasta la semana siguiente y ya la semana siguiente Jonathan empieza a trabajar. Entonces hay que aprovechar en esta semana. Y entonces hemos aprovechado así de segunda opción. Vamos a ir a Toledo. ¿Verdad? A Toledo. Bueno, sale muy baratito ir. Sí. Y así pasamos... Jonathan no conoce Toledo. No. Así que así aprovechamos. No la conoce. Conozco el sea Toledo. Y un poco más. Y hacemos un poco de turismo. No sé si lo vamos a coger antes. No, yo creo. Para que nos salga más baratito. Porque ahora nos salía ida y vuelta a los dos como 20 euros o cosas así. ¿Qué pasaremos ayer el día? Y ya está. Es que no me deja hablar. Luego me dice que coja yo la cámara. Pero es que no se calla la tía. ¿Voy a contar algo o no? Es que tú... Vamos a decir las cosas. Tu anécdota ha sido mejor. Oye, la tía ha sido mejor. A ver, es que es una anécdota que no os la puedo contar bien. Porque no se puede contar bien. Pero si se puede... O sea, os la voy a contar a Tamara. Y os voy a enfocar su cara con el mute. Y si se ríe es que es buena. Por cierto, quiero decir... Habéis visto el... A que está tartazos y tal. Y habéis visto cómo he ganado. Os quiero decir que si el resultado hubiera sido por lo que fuera al revés... Tamara se hubiera enfadado conmigo porque no la conozco. No sé nada de ella. No me fijo en los detalles. Pero nada. Yo como... No quiero juzgarla, pues... Paso. Paso. Paso y ya está. Y ya está. Es que... Tamara, ¿qué tag has ganado tú hasta ahora? Lo de mí en los comentarios. Es que tú me gustas con la suerte cuando estás y con la suerte... A ver, el Pisa Chayent gané yo. Por una, por una. Este tag a tartazos he ganado yo. El tag a huevazos yo creo que también gané yo. Pero es que... O sea, el tag de la Pisa... O sea, el de la Pisa Chayent... El de la Pisa Chayent podía haber tocado algo peor. Me podía haber tocado algo peor. Podía, pero no... Porque es que me tocó un poquito de... De... De prebase. De lentejas. O sea... O sea... Hombre, podía haber sido un poquito de pescado. Es que, o sea... Vomité y tuvimos que censurarlo. Porque decía Jonathan que había que censurarlo y luego... Yo creía que sí. Y luego salen youtubers vomitando. Pero yo pensaba que no te dejaba a YouTube emitir esas cosas. Bueno. Entonces... Nada. Si queréis que la gane en otro reto, simplemente decírmelo. Es que me da igual. Ya tenemos una pensada para la semana que viene. Que no sea de cuánto... Bueno, sí. En ese posiblemente gané yo. ¡Sí, hombre, otra vez! O sea... A ver. Tengo posibilidad de ganar yo. Tengo un 50%. Bueno, no. Tengo un 33,3. ¿Por qué? Porque puedo ganar yo. Puedes ganar tú o puede ser empate. Entonces... Una posilla de tres... Pues no desempataré. Es que gane. Bueno, pues total. La voy a humillar. Sí, no es un challenge de conocernos. Así que Tamara tiene alguna opción más. Pero... Pero ya está, ¿sabes? Pero ya está. Te he acabado. Así que... Nada. ¿Queréis que le haga una pregunta? Bueno, que chufletillas. Pues... Jonathan se ha ido con la niña. Porque mirad... Martílaro de míos. Esta estaba súper tontorrona. Quejicosa. Así que... Estaba insoportable. Se ha puesto a llorar. Y no había manera de consolarla. Así que dice Jonathan. Mira, me voy yo. Mientras a casa la voy dando un baño. A ver si se relaja. Y luego le doy la cena. Y mientras tú vas al Carrefour. Porque tenía que coger unas cosas para cenar. Así que... Ese es el plan. Que tengo que comprar. Y ya irme para casa. Y a ver si Jonathan sigue bañando a la niña. Pues yo haciendo... Voy haciendo la cena. Y... Y nada, chicos chufletillos. Estaba pensando. Digo, madre mía. Esta semana que difícil la voy a tener para hacer dieta. Viene mi cumpleaños. Tenemos otros cumpleaños. Vamos a celebrar con amigos. Y encima Jonathan por casa. Y Jonathan por casa todo el día. Va a ser como misión imposible. Y no saltarme ni un día la dieta maldita sea. O sea... Ya verás chicas. Voy a pecar seguro. Voy a pecar seguro. Pero bueno. Espero no sobrepasarme mucho. Que lo llevo bien. Lo llevo bastante bien. Y estoy muy motivada. Cuchufletillas. Muy motivada. Porque parece que los resultados van cogiendo forma. Forma en piboncio. Que soy yo una piboncio. Bueno. Ya estamos en casa. No hemos grabado nada más. Porque ya ha oscurecido. Y en la calle no es imposible grabar. Hemos bañado niña. Me he bañado yo que me he cortado el pelo ya. La Tamara también se ha dado una ducha. Y estoy haciendo la cena. Entonces Martina después de cenar. Luego pica de nuestro plato si tenemos algo. Y le gustan las patatas. Le gustan las patatas y no nos come manzana ahora. Entonces vamos a trocear la manzanita como si fueran patatas. Y ponerse mi plato. A ver si cuela. A lo mejor funciona. Tiene la manzana partita como si fueran patatas. Yo creo que cuela. Me la voy a dejar aquí en un ladito. Porque yo voy a cenar perrito. Entonces. Ahora la grabaré en el estrangis. A ver si cuela. Hola Marti. Dame el chupete. Prueba número uno. Cojo una patata. ¿Quieres una patata? Las patatas están calientes. Eso fue un pedo. ¿Se la come papá? Toma una patata. Mira yo. Mira. Una idea horrible. Horrible, horrible. No lo probéis en vuestras casas. A lo mejor a vosotros os funciona. Toma Marti. ¿Quieres una patata? No todo lo que aparece en YouTube es verdad. ¿No quieres una patata? ¿Se la das a papá? ¡Qué ica! A ver la Marti cómo la come. ¡No metela! No, las cochufletillas no quieren patata. Es que se está abriendo la boca en la pantalla y se la está metiendo. Madre mía, cochufletillas. Qué caos de día. Qué caos de noche. Qué caos de todo. El caso. Jonathan está acostando a Martina. Que os acordáis que cuando me he ido al Carrefour, se supone que Martina estaba llorando, quejicosa, que quería irse ya para casa y Jonathan se la había llevado. Bueno, pues se ha quedado dormida por el camino. Así que se ha despertado como cosa de a las 8 de la noche. O sea, si luego la ha bañado Jonathan, nos hemos duchado nosotros, que veis que todavía tengo el pelo húmedo. Y ahora no hay manera de que se duerma. Está tonteando con el padre en la cama. Vamos, o sea, están todos ahí, no sé qué, mirando la tablet. No sé, Jonathan intentará dormir ahora. Yo me tengo que poner con el ordenador, aunque estoy viendo por aquí detrás, veis la tele encendida. Estoy viendo Casados a primera vista, que ya sabéis que soy muy friki. Y tengo que editar, tengo que acabar de editar el blog para mañana, que es el de carnavales. Y tengo que acabar de editar este vídeo, porque últimamente llevo un lío, un desorden, un atraso con los blogs increíbles. Espero que me perdonéis, pero es que tengo un jaleo tremendo. O sea, no puedo tener más trabajo. Os lo juro, ¿eh? No puedo, no puedo con mi vida. O sea, y luego tengo que tender, tengo una lavadora ahí que me espera, como veis. Aquí tengo mi tendedero, mi querido tendedero que me está esperando, como siempre. O sea, es que no me des algo de él, ni queriendo, ni queriendo. Y tengo que sacar los billetes para ir a Toledo, porque a ver si luego me voy a esperar a última hora. No va a haber billetes o me van a costar mucho más caro, porque los he visto súper baratos. Pues nos cuestan 10 euros cada uno, Jonathan y yo, porque la niña no paga. Y de vuelta, o sea, que nos salen en total 20 euros. Y está genial. Y cuchofletillas que hayáis visitado Toledo, porque yo hace mucho que lo visite. Y cuchofletillas de Toledo, recomendarme en los comentarios cosas que tenemos que ver o hacer. Sé que unos amigos fueron y fueron a una tienda que venden chucherías como americanas o algo así. Y que está genial y queremos ir a ver si compramos algo, porque somos muy curiosos y golosos, las dos cosas. Así que nada, cuchofletillas, me voy a despedir. Espero que os haya gustado el vlog de hoy, que por lo menos os hayáis entretenido un poquito con nosotros. Que os queremos mucho, mucho y que muchísimas gracias por estar ahí. ¡Os quiero! ¡Suscríbete al canal!